¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Estamos muy fortalecidos con todas las armas. La fe, la verdad, la palabra de Dios. Ahí, bien, vamos, vamos. ¿Qué encuentra nosotros? Nadie. Si está Cristo en mí, nada, nada me va a bajar, me va a quitar este caminar. A lo mejor me hace temblar un poquito, me hace dudar porque estamos tan presionados por el mundo. Pero al final triunfa al Señor. Triunfa porque tú le has dado permiso, porque tú le dijiste, ven conmigo hoy día a caminar. Le llamó el otro día al ángel de la guarda, vamos, angelito, cuídame, protégeme. Y he sido obediente cuando, ah, ah, en mi conciencia me empieza a hacer tilín, 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 cuando me demoro no de ser. Ya, así que, y esta palabra que también era la palabra, pues, mi fe, mi escudo, donde van a llegar y parar todas las lanzas del fuego que lanza, no sé, el co-sataná. Y aquí hoy día, que es la palabra de Dios, que está, en Efesios estamos terminando, y nos hace una invitación, que es la invitación maravillosa, ¿ya? Y a propósito de invitación, los invito a todos los Ignacio hoy día a saludar y a decirle gracias a ese santo que los tiene. Y yo tengo a mi último nieto, el más chiquitito, a Ignacio, a todos los Ignacio y en él, un beso grande y que el Espíritu Santo los sigue yendo, los sigue mostrando cuál es el camino que es el seguir al Señor. Y las oraciones y el corazón para ellos. Bueno, como decíamos, esta palabra que el Espíritu Santo nos ayude y dice, invitación a la oración. Vivan en constancia oración y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes. Palabra de Dios, vivan constantemente en oración y súplica, guiados por el Espíritu. Por eso, hermano, Espíritu Santo, ven, ayúdame. Cuando vayamos a salir, vamos, Espíritu Santo, guíame, protégeme. Tengo una reunión importante, Espíritu Santo, poneme palabras en la boca que puedan ser para unir, para llevar adelante las obras. Siempre, hermanos queridos, y perseverar, dicen, con mayor insistencia por todos los creyentes, por el otro. La oración de intercesión, ya, es válida. Acuérdate que Jesús llega a esa versión y me dice, no es necesario que vayas a mi casa. Ya tú aquí, di, creo, porque yo mando a mis oficiales y me hacen caso y con razón tú, que eres el Mesías. No necesitas ir a mi casa para sanar a mí. El Señor, tu fe, tu fe, tu fe, que se haga como tu fe crea, así siempre ha dicho. Y se salva. Cuando llega, uy, mejoró, a qué hora, y él se acuerda de la misma hora que Jesús le dijo, ve, tu hijo, casa. Entonces, interceder. Hoy día, pidámosle al Señor que nos muestre. A lo mejor lo tenemos clarito por quien tenemos que orar. Esa persona amada en mi familia, que está por esos caminos, que no son los mejores, que no lo está pasando bien, que está triste, que está desorientado. Ahí está, Señor, te ofrezco, a lo mejor te sacrificio, me duelen los pies, a lo mejor estoy cansada, pero te ofrezco mi cansancio, mi dolor por ellos. Así que orar en intercesión por esa persona que tanto lo necesita hoy. Soy un grano de arena que alaba a Dios, una gota en la lluvia que alaba al Señor. Un puñado de sal de un salar, una gota de agua en el mar, necesito alabar la grandeza de Dios. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto a quién soy ante el poder de Dios. Como un río que corre buscando el mar, como abeja en su viaje buscando el panal. Así busco en mi vida al Señor, y al hermoso destino final, algún día veré la grandeza de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. Es hermoso vivir alabando al Creador. Una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad, me pregunto a quién soy ante el poder de Dios. Nada soy, sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a Él. Es hermoso vivir alabando al Creador. 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 Gracias por ver el video.